mis amigos y amigas muy buenos días a todos espero y se hayan levantado bendecidos llenos de felicidad que les platico que ayer me llegó mi esposo del trabajo ya en la noche y me dijo que les cerraron otra vez el trabajo por una semana porque ha habido muchísimos contagiados bueno pues en la compañía hubo como tres contagiados y parece que dos empezaron a sentir síntomas así que los hicieron que se fueran a la casa le cerraron la compañía así que voy a tener a mi esposo otra vez una semanita en la casa y luego aparte de después de esa semana tenía otra semana ya de vacaciones pagadas para ese día y pues vamos a tener que que tenerlo ahí en la casa pero las cosas están cambiando les digo miren quien llegó aquí a mi lado hay disculpen la venta del carro que está toda polviado a mí no se mira miren esta preciosura de chamaco a quien se parece dice que a mí no mugre chiquillo como se le ocurre hasta trajo lonchecito es que va a estar trabajando todo el día así que el pobre aquí se va a quedar todo el día plantado yo no yo me voy a ir a la casa después de las dos porque tengo un montón de cosas que ir a hacer bueno mis amigas le voy a pagar porque la música está bien alta miren vine aquí a dealers porque andaba buscando una marca de bolsas que se me llama bramin pero nada más he encontrado pura michael kors esta yo la tengo pero en un color más cremita miren todas las bolsas súper carísimas esta es la que andaba buscando pero miren el tamaño de bolsita por 87.50 la verdad no conozco esta no conozco esta compañía pues o esta marca esta carterita por 87.50 si alguien conoce estas marcas que me la pidió una suscriptora de méxico o alguien más las conoce díganme miren esta cartera michael kors por 74 dólares no sé se me hizo como que dealers está un poquito carito para para las cosas que venden también está esta otra pequeñita por 45.50 un monedero chiquito miren esta rosita también bastante cara todo ando tumbando el día de hoy pues aquí en la tienda de michael kors en las outlets tienen estas de doble cierrecito colores básicos por 59.99 y a lo que me dijeron ya este es con el 70 por ciento de descuento por 59.99 estas de abajo de diferentes colores estas están por 69.99 y estas mini pequeñitas por 47 dólares así que esto fue lo que encontré pues amigos y amigas ya regresé a casita fundia bien cansado llega uno asoleadísimo queriéndose cambiar de ropa porque siente uno que la que trae puesta le supura el calor o todo todo lo que está afuera pero ya llegué tardísimo a la casa hoy anduve para un lado y para otro en la mañana fui a trabajar enseguida me como pudieron ver me fui a ciertas tiendas a buscar cierta mercancía que la verdad amigas llego horrorizada de los precios que miro en otros lugares eso sí parece como que las carteritas michael kors en la tienda de michael kors como que sí me gustó el preciosito que tenían está razonable está más o menos para lo que los encontraría uno en la ros pero pues anduve buscando anduve mirando y encontré que muchos muchas de las carteritas que llegué a mirar o de las bolsitas son bolsas que tenemos en la tienda así que como les digo es un un relajo que la gente dice que supuestamente son bolsas viejas pero no son viejas yo lo pude comprobar hoy tendré que a lo mejor un día de eso sí voy a hacerles un vídeo para que miren que es pues a que no son tan diferentes a las que tenemos pues es la misma cosa a lo mejor si habrá unos unos modelos más nuevecitos pero hasta ahí hay amigas ando cansadísima pero pues bueno gracias al eterno como les digo siempre hay que estar feliz de lo que tenemos de que tenemos un trabajito a yo ustedes a los que no me han conocido mucho y que no saben yo de dónde vengo y todo eso o que apenas van llegando aquí a este canal les quiero decir que yo de alguna forma cuando yo hablo así de que hay ando cansado lo que sea no es que esté renegando yo he tenido de los dos tipos de vida o de los todos los tipos de vida que se puede tener uno yo mucho tiempo de mi vida yo no he vivido aquí en eeuu si no saben ustedes yo soy nacida en guadalajara jalisco así que yo no soy de aquí de eeuu pero yo llegué aquí de muy chiquita y viví muchísimos años de mi vida aquí en eeuu pero otro tiempo vivía en guadalajara que de ahí es que viene nuestro amor por lo todo lo que es de jalisco guadalajara jalisco que es es nuestra tierra y también muchísimo tiempo de mi vida viví en nayarit así que cuando vivimos en guadalajara éramos de muchachitos de la ciudad pues de ahí del pueblito de salir a las calles en las tardecitas a pasar tiempo con las los amiguitos de ahí las señoras barriendo la calle platiqui platiquen el chisme porque eso se salía uno a chismear con todos los amiguitos y las señoras también hay a platicar ahorita ya no no sé cómo estarán funcionando las cosas allá ya que todo nos cambió de la noche a la mañana pero esa fue una vida súper divertida que viví cuando vivimos en ayari fue otro tipo completamente de vida ahí fue una vida de rancho yo viví muchísimo tiempo cuando es que vivíamos como en un rancho chiquito donde había muchas casitas pero de repente mi papá compró un ranchito separado donde nada más estaba nuestra casita y no había nada de alrededor y me acuerdo que la primera noche que vivimos o que nos fuimos a dormir ahí ese ranchito me desperté yo y estábamos en el medio de la nada pues con puros árboles alrededor arbolitos de mango árboles de enanche de arrayán y escuchaba los pajaritos que cantaban tan lindo por eso es que de ahí no amamos la naturaleza todos los de mi familia nos encanta la naturaleza y es por eso porque yo muchísimo tiempo viví en un lugar así eso sí que había mucho zancudo así que vivimos ahí no había gas así que teníamos que cocinar con leña por mucho tiempo no había lavadoras así que teníamos que lavar a mano cuando nos iba bien que ya cuando nos fue bien que ya mi papá abrió noria y de ahí podíamos sacar agua para lavar ya empezábamos a lavar ahí en el rancho en en el lavadero pero cuando no teníamos que bajar hasta el río a lavar así que como han mirado personas lavando en piedra así me tocó lavar a mí y así nos tocó lavar a muchos de nuestros hermanos y hermanas nuestra ropita así que por eso conocemos de las dos vidas hay muchas personas que nos siguen ya la mayoría de mis hermanos hacen vídeos pero hay muchas personas que nos siguen y saben que que no somos personas así que seamos muy creídas que no seamos muy creídas como si si lo fuéramos no sino que que no le damos mucha importancia a lo material si se fijan yo mi casa lo tengo adornada nada más normalito no no así muy excesivo ni muy fancy ni nada de eso y luego también otra cosa que no se me da lo de la decoración así que por eso es que también ni siquiera le hago la lucha porque la verdad la decoración no es mi mi cosa mi fuerte porque cómo voy a haber aprendido cómo decorar cuando vivía en un ranchito así que mis amigas he vivido de de las de muchísimas formas he aprendido a vivir con lo mínimo porque también por un tiempo acuérdense que les hemos platicado que ya cuando todos estábamos grandes teníamos bastantes de nosotros o cuántos unos cuatro de nosotros de los hijos de los 10 hijos ya teníamos familia a nos fuimos de misioneros a méxico así que ahí aprendimos a vivir como quien dice con nada con nada nada más viajando y con nuestra ropita que traíamos y nuestra comidita así que hemos tenido hemos aprendido a vivir con cosas pero también hemos aprendido a vivir sin nada así que en esa parte yo siento que gracias al eterno por eso es que todo el tiempo nosotros aquí en si se fijan en este canal no sé en el canal de mis hermanos porque tengo tantos hermanos que nunca acabaría de mirar vídeos todos los días y no tuviera tiempo de yo hacer nada si ellos le dan gracias al eterno así como uno lo o aquí yo lo hago pero yo estoy segura que si lo hacen y es por eso porque todos nosotros sabemos que todo lo material no la verdad no importa lo material es con que la familia esté bien con que la familia esté saludable con que uno esté saludable es todo lo que importa y todo lo valioso que tiene uno en esta vida y ahí en más un carrazo del año una casa del año todo eso se va a quedar aquí el día que muéramos o que nos vayamos y parece que el otro día leí un post que decía algo de que quédate en casa o algo así porque si no al rato viene la otra y se queda con tu gordo y se queda con tus chanclas y se queda con tu ropa o algo así y es cierto no nos vamos a llevar absolutamente nada con nosotros así que en vez de andar disfrutando o pensando tanto en otras cosas también tenemos que enfocarnos en nuestra familia porque eso sí nos vamos a llevar los recuerdos que hagamos con nuestros hijos con nuestro esposo con nuestros hermanos con todos ellos eso sí nos lo vamos a llevar siempre y siempre va a estar ahí dentro así que mis amigos nada más me quería sentar a platicar aquí con ustedes un ratito porque la verdad pues ando cansadísima yo creo que mañana ya les grabo que voy a estar en la casita a ver qué hago porque tengo que llenar algunos papelitos para mandar unas cajitas para méxico y pues creo que a lo mejor tengo que ir también a comprar las bolsas si alguna les gustó las las bolsitas o sacarteritas michael kors hagan sus pedidos porque voy a tener que ir a comprar algunas así que si ustedes quieren pues díganme y como miraron las de mero arriba son de 59 dólares y la oferta se acaba de aquí se me hace que el miércoles pero voy a ir en estos días y luego las de abajo de de un cierre citó esas creo que están que por 69 así que mis amigas las quiero mucho las miro hasta la próxima besitos a todas y a todos hasta luego adiós